Hola, espero que estés muy pero muy bien y pues yo me presento rápidamente, mi nombre es Valeria por si eres nueva aquí en el canal y te agradezco mucho por haberle dado click al video y pues bueno amigas, el día de hoy vamos a hacer una rutina de limpieza de la cocina, espero y poder también limpiar un poquito lo que es la sala y el comedor, el día de ayer estuve lavando cobijas, esos clips los van a ver ahorita, empecé ayer a medio limpiar pero la verdad como me lastimé el tobillo, eso de subir y bajar las escaleras me empezó a doler bastante el pie y también por ir por los niños a la escuela pues también me ocasionaba dolorcito entonces como que la verdad me empezó todo el día a doler el día de hoy, ya ahorita es tarde, ya son como las cuatro y media pero pues tenemos que terminar de limpiar, la verdad la casa no se puede quedar así cuando uno se enferma o se pasa algo la verdad pues que podemos hacer, tratamos de dar lo mejor, ahorita ya me quité la venda del pie porque estuvo vendado un poco pero como soy diabética entonces me dijeron que tengo que procurar que no esté mucho tiempo vendado ni muy, se puede decir que muy fuerte ahorita estoy tratando de conseguirme una tobillera pero bueno ese ya es otro punto, espero otro día contarles con mucho más calma que fue lo que pasó y pues ya ahorita vamos a pasar a la limpieza, ya primero van a ver los clips de mi rutina de lavado de mis cobijas y ahorita vamos a pasar a limpiar rápidamente lo que es la cocina, espero y también poder limpiar lo que es la sala y el comedor porque está un poquito sucia, ahorita estoy lavando un poquito de ropa, creo que estaban escuchando la lavadora pero esa ropa la voy a meter a lo que es la secadora, no he ocupado la secadora casi como un mes creo pero la voy a tener que ocupar porque si llega a fallar pues tampoco quiero tenerla ahí estancada y pues bueno ahorita la cocina se ve así y ahorita vamos a empezar a darle a esta limpieza y yo te agradezco mucho si el contenido que a ti te gusta es de limpieza de ama de casa todo lo que conlleva a ser ama de casa yo te invito a que te suscribas después de ver este videito o si de una vez ya empiezas a ver este clips que te están gustando suscríbete y vas a encontrar mucha pero mucha este vídeos de estos obviamente todo lo que conlleva a ser ama de casa y pues vamos a iniciar para que no se haga muy largo ok ya esto ya le toca este darle una buena lavada así que vámonos y también al de joel ok amigos pues vamos a iniciar este vídeo y la primera ronda de lavado van a ser estas dos cobijas están un poquito grandes por eso nada más metí estas dos porque suelo meter hasta tres pero nada más en esta ocasión puse estas dos ya el jabón que puse pues es persil alto higiene y creo que también tenía un poquito de combinado con ariel y el thai y también le puse un poquito de vanish por si tenía algunas manchitas e irla esté dándole como que pequeños tratamientos para que las quite yo el suavitel siempre le pongo un poquito de vinagre porque deja las cobijas muy pero muy suavecita y el suavitel que estoy ocupando es este de la marca suavitel fresco aroma de sol la verdad huele riquísimo a mí me encantó y pues va a ser una ronda de lavada se puede decir que de manera automática solita va a ser todo el llenado centrifugado y nada más para que yo llegue a atenderla y en lo que se está lavando las cobijas voy a hacerle a los niños unos nuggets para que se lleven a la escuela después de regresar de ir a dejar a los niños a la escuela juele entre a las 8 haré 8 y media y en lo que llegó a la casa pues ya se hace como a las 9 de la mañana pues quite esa ronda de ropa para meter la siguiente en esta si metí se puede decir que un poquito más pesada la verdad pues esta lavadora es algo grandecita y si me cabe muy bien estas casi cuatro cobijas como pudieron observar son muy pero muy delgaditas entonces no hay ningún problema ya las pongo las cuatro y la vamos a pasar a tener las otras y de la misma manera vamos a seguir ocupando este jabón en polvo a mí me gusta ocupar mucho el persil altígenes en todo lo que son sábanas cobijas porque desmugra muy muy bien igual el ariel este me ha gustado bastante como han funcionado ambos y en esta ocasión lo voy a hacer de manera manual nada más va a lavar yo lo voy a centrifugar y voy a ponerle también el agua para que este haga su enjuague pero a mí me gusta llenarlo este de manera manual para no gastar tanta agua y pues bueno ya aquí vamos a tender la ropa como saben pues en esta parte de donde están los edificios pues es donde tiendo y aquí ahorita la verdad el sol no estaba como yo quisiera pero si había algo de vientecito entonces este las cobijas a pesar de que no me tocó solo el día de hoy a la hora de tenderlas se secaron muy rápido creo que tardaron a lo mucho en secarse una hora entonces estaba muy bien porque había algo de vientecito entonces como son ligeras entonces suelen secarse rápido después de eso pues fui a traer a los niños a la escuela y lo que hice pues de una vez aproveché para quitar lo que es el de mi cama para meterlo a lavar todavía me falta lavar la cobija de cajón y pues ya había yo metido otra ronda de lavada esa era la cuarta ronda porque en lo que este joel ese día salió temprano entonces pues ya llegó a la casa y aproveché para que tendiera yo la segunda ronda y metí otra nada más que esa parte no les grabé y como pueden observar pues ya estaba tendida la segunda ronda de ropa y como pueden ver no había mucho sol pero como les comento el airecito estaba muy pero muy rico de repente se asomaba el sol como que por momentitos ya aquí era alrededor de las 2 de la tarde pero este aproveché muy bien este solecito entonces lo que hice pues fue poner las cobijas que le tocara el solecito donde más se pudiera poner y como pueden ver pues el airecito también le ayudaba bastante ya de ahí pues este quería enseñarles que compré un jabón que una chica me comentó que sale muy bueno para lo que son manchitas es de la marca león de lo que es bebé lo anduve buscando y si lo pude encontrar quise probar también este es como un tipo vanish dice que es para manchas difíciles es sin cloro 2 segundos daña la ropa de color pero pues yo lo ocupo más para lo que es la ropa blanca al día siguiente amigas pues bueno me puse a este después de ir a traer a los niños a la escuela y descansar un ratito mi tobillo pues me puse a limpiar lo que es la cocina la verdad la había abandonado un ratito porque no aguantaba yo mucho el dolor pero bueno como saben la cocina siempre tiene que estar limpio porque si no siento que la casa está sucia ya de ahí me puse a acomodar todos los trastes en sus respectivos lugares en donde van este las palitas y todo eso lo puse en su lugar la cuchara los platos y de ahí proseguí a lavar los trastes que la verdad pues eran pues se veían bastante pero la verdad no ya lo último dije pues no eran tantos trastes en sí a mí antes de empezar a lavar los trastes me gusta lavar esta al lado de el lavadero o el fregadero no sé cómo lo conozcan ustedes este para que quede muy limpio ya le paso el trapito con un poquito de vinagre con agua diluida para que quede bien limpio y de ahí ya comienzo mi rutina de lavado de trastes a mí me encanta no sé ustedes comentenme qué es lo que más les gusta en el que hacer del hogar a mí una de las cosas que me gusta mucho es lavar los trastes porque me pongo a pensar me hago como que historias en la cabeza y no sé platico conmigo misma es una de las rutinas que más me gusta hacer y pues bueno yo inicio ya sea primero por los platos planos o bien por los vasos pero en esta ocasión creo que no tenía yo muchos vasos entonces lo que hice primero fue iniciar con los platos planos y los platitos de los niños ya que la verdad pues yo siempre antes de dejar los trastes ahí siempre los desagüe no les dejo comida por el hecho de que no me gusta que se le vaya a acercar algún animalito y cosas como esas entonces ya de ahí lo deshago muy bien y dejo todo listo aunque no lo lavé yo ese día para el día siguiente pues lavarlo y dejarlo todo listo y limpio en la cocina ya después de eso también el día de hoy me puse a lavar algo de ropa porque mi hijo ya no tenía pantalones y pues aproveché la verdad siempre que veo que tengo como que una carga grande ya sea en ropa negra o de color pues aprovecho y hago ya este una rutina de lavado básica y yo la verdad pues ahorita lo que le puse ya no le puse a esto vinagre se lo puse directamente lo que es el enjuague y de la misma manera le fue un lavado manual yo solita iba a hacer todo ya de ahí pues me pasé a lo que es la estufa esta estufa ya necesita una buena limpieza pero como el día de hoy este empecé un poquito tarde la rutina de limpieza pues ya el esposo ya no tardaba en llegar entonces me tenía yo que apresurar para hacer de comer porque pues llegaba como alrededor de las 6 de la tarde y yo empecé como 4 y media entonces no tenía como que yo mucho tiempo para hacer una gran limpieza en la cocina espero este fin de semana poder grabarles esa limpieza porque la verdad si la ocupa realmente ya mi cocina no le he hecho en sí la limpieza que requiere pero vamos a hacerla en este fin y pues el día de hoy lo que hice fue unos sopes yo no sé cómo ustedes lo conozcan de donde yo soy le llaman gorditas en otros lugares con quiero creer o este pues me han dicho que se llaman sopes aquí yo les llamo gorditas y pues ahorita lo que puse fueron tres tazas de maseca con casi tres tazas de agua tibia no lo pongo caliente yo lo pongo tibia y ya empiezo a amasar alrededor de de 5 a 7 minutos ya de ahí lo que hago pues son bolitas pequeñas y no lo aplasto tanto porque como son sopes o gorditas pues no van tan delgadas y pues así ya nada más les hago en la orilla este las marquitas para que queden como tal y la verdad como les comentaba al esposo le digo necesito como que un comal más grande porque este comalito nada más no me da y a veces al esposo cuando hago alguna comida como una birria o algo que a él le gusta me dice haz unas tortillitas a mano y pues ya me pongo a hacerse las pero este comalito nada más no ayuda en nada siento que le falta como que más pues sea un poquito más grande está muy bonito pero necesito que sea más grande es como una crepera y pues ya de ahí después de comer con el esposo ya siempre él me ayuda ustedes saben que en los vídeos anteriores él es de los esposos que la verdad siempre me ayuda ya sea lavando los trastes barriendo trapeando en lo que él puede en lo que yo hago una cosa él hace el otro porque dice que así terminamos más rápido al menos que cuando llegue tenga que hacer tarea o hacer algo pues ya le digo que no se preocupe y yo hago las cosas pero como el día de hoy me estaba doliendo un poquito el tobillo me dijo no te preocupes yo me encargo de los trastes y tú encárgate del resto para que ahorita terminemos temprano y acostemos a los niños temprano para irse a dormir y pues bueno ya aquí acomode todo en su respectivo lugar ya la cocina quedó limpia yo la verdad una de las cosas que sí siempre he querido implementar es dejar la cocina limpia en las noches porque siento que al otro día tengo como que ese tiempo para otras cosas porque a veces no me alcanza el tiempo como sabemos como amas de casa siempre nos te dan cosas pendientes por hacer y pues bueno este fue un vídeo pues como les comentaba si alcanzaba yo pues iba a limpiar lo que era la sala y el comedor pero ya no me dio ese tiempo ya eran alrededor de las 8 de la noche y entonces ya lo único que hice fue colgar algún bueno los pantalones de los niños que llevan al siguiente día a la escuela y estaba seleccionando qué ropa iba a meter yo mañana a la secadora ya no logré meterla ese día entonces ya lo único que hice fue ponerla en la canastita de la ropa para que se oreara un poquito y al otro día fuera como que rápido la secada en la secadora ya nada más tendí lo que fueron unos pantalones de mis niños que son de la escuela porque lo iban a llevar al siguiente día para que ya quedara todo listo y de una vez metí la ropa que iba yo a lavar al otro día no le puse agua ni nada por el estilo porque ya era noche entonces ya en la nochecita ya no lavo yo ropa por respeto a los vecinos ya de ahí lo que hice pues fue trapear y pues hasta aquí llega el vídeo mis queridas amigas ya la verdad tenía mucho que no les hacía un vídeo de limpieza y yo les agradezco mucho por acompañarme el día de hoy la verdad espero les haya gustado voy a tratar de hacer más vídeos de limpieza hay momentos en que ya no me da el tiempo pero se los voy a seguir grabando porque siento que ya no les estoy haciendo rutinas de limpieza pero ya vamos a iniciar nuevamente y se cuida mucho y que dios me las bendiga y gracias por estar aquí